Música Quieren amplitud, entonces escuchen al resto, yo solo tengo actitud Y un par de letras en el cerebro, también tengo a mi crew Pa' dominar el mundo entero, y si acá buscan más droga Y esperen que haga un concierto, pa' de hecho sobra actitud Y yo me gano mi puesto, y si no juego ni club Solo es porque yo no quiero, a ver si entienden mi punto Acá no sobra talento, y ya no importa mi mood, por todo escribo contento Y sé que no tengo mucho, pero tengo lo que quiero Tengo para los puchos y tengo para los que quiero Mis hermanos que me bancan, los que no me dan la falda El de sangre y mi familia, y también pa' Canamara De nuestra música gozan, se sienten el corazón Y aunque pocos nos conozcan, vamos a hacer la sensación Es que eso ya lo sabemos, porque no sobra talento Porque somos Canamara, y en la historia nuestra marca Se me sea, se mozón, se me sincero Me escuché, me gustó, y triple al tablero ¿Y quién soy? No sabe, yo te demuestro Soy taller, con lo sé, firme en mi puesto No paré, y nadé, contra el viento Y acá estoy, porque voy, hago lo que quiero Quieren todo, pero saco lo que busco Un discaso, solo bomba, besos son mis gustos Como un árbol que en un año dio muy poco fruto Pero al lado del resto es tan bueno que es injusto Y no escribo pa' vivir, pero vivo para escribir No soy mucho de mentir, el hijo es más nunca decir Pero si quieren que cante, no tengo por qué negarme Porque amo lo que hago, y también amo que te encante Quieren amplitud, entonces escuchen al resto Yo solo tengo actitud, y un par de letras en el cerebro También tengo mi crew, pa' dominar el mundo entero Y si acá buscan más drogas, esperen que hago un concierto Pa' de esto sobra actitud, y yo me gano mi puesto Y si no juego en un club, solo es porque yo no quiero A ver si entienden mi punto, acá no sobra talento Y ya no importa mi mood, por todo escribo contento Tengo miles de giles diciendo que lo hago mal Pero no me importa porque es que me va a importar más Unos bobos que me digan que yo no sirvo pa' nada Mientras que después en su cama sueñan con estar en mi lugar O a los pibes en el estudio escuchándome improvisar Que tiró mi barra rara y nos ponemos a saltar Marquito me pasa el micro y prende todo pa' grabar Y un mendigo diciendo guacho, te lo tenés que sacar Este lo tenés que sacar Este lo tenés que sacar Tati Por ganar maracriú Marquito en el bruto Ver a L.E.C. con mami